Las corporaciones policíacas cumplimentaron una orden emitida por un juez en donde catearon un domicilio en la zona centro de la ciudad de Saltillo. Encontraron en este lugar drogas, herramientas para su confección y hasta animales exóticos. La madrugada de este miércoles, agentes de la Fiscalía General del Estado del Grupo de Narcóticos catearon una vivienda de la zona centro, la cual era utilizada como laboratorio para la fabricación de estupefacientes. La diligencia se llevó a cabo en punto de las 3 de la mañana, en un domicilio marcado con el número 537 de la calle General Cepeda, en la zona centro, lugar a donde llegaron un grupo de agentes de investigación, ministerios públicos, peritos en criminalística y policías de distintas corporaciones. La orden fue emitida por un juez de primera instancia en materia penal, tras una carpeta de investigación marcada con el número 006-2022 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Para comenzar el cateo fue necesario el apoyo de personal de la Policía Ambiental de Saltillo, que se encargó del resguardo de varios perros, gatos e incluso dos hurones y una cobra, animales que quedaron bajo resguardo de esta corporación. Posteriormente, con apoyo de binomios caninos del grupo K9 de la Policía Municipal de Saltillo, se procedió a la localización de 35 kilogramos de hierba seca, que con ayuda de pruebas químicas se determinó que se trataba de marihuana. Asimismo, se ubicaron tres paquetes que en su interior contenían material cristalino, que con las pruebas químicas se determinó que correspondía a metanfetaminas con un peso total de 3 kilos. Además, se ubicaron distintas herramientas que eran utilizadas para la elaboración y empaquetado de estupefacientes, las cuales también fueron embaladas para ser usados como objeto de prueba en la carpeta de investigación. Para Telezócalo, Daniel Revilla.